Y yo, hambrientos, hambrientos, y yo, gamberros hambrientos, y yo, joven pro hambriento, y yo, disparando un hierro del bloque directo, ingeniero, moviendo rocas de hielo, cracks enfermos, gamberros, genes y hielo, montañas de fajos, ratas de barrio, coge el poder, y yo, sintiendo extra radio, visiones de pasta, libertazo en los módulos, recibo los bloques, guero fabulo, recorriendo las calles, buscando mis brillos, mi cheddar, negrata, mi hombre es gricho, jodemos con quien sea, falsos gamberros, reales, grimmies, podemos hacerlo, nos suda la polla, queremos los fajos, tenemos las fórmulas, cogemos atajos, burbuja en mi mente, soldado en las calles, hambriento del bloque, controlo el mensaje, mira mis ojos, hambrientos, el dinero en mi mente, estoy hambriento, el negocio del rap, hambrientos, en las calles vendiendo, hambrientos, mira mis ojos, hambrientos, el dinero en mi mente, estoy hambriento, el negocio del rap, hambrientos, en las calles vendiendo, hambrientos, Todo sobre créditos y nombres, residente en los bloques, pasaportes Vida ilegal, fórmulas cortes, imperios, gángster, nuevos informes Oro líquido, regular invictos, nueves flows, hash científico Matemáticas negro, que se joda la fama, envidias en canchas, jefe, banda Entre putas y amigos, Ambroza asesina, Armani, flashy, vendiendo la esquina Jodemos al mundo, la pasta es nuestra, hablando de mierdas, cremas con ventas Salido de los módulos, hambrientos chicos, mezclando genes y cortando el perico Misiones de guerra, barrios enfermos, flows, chicos en la calle aprendiendo Mira mis ojos, hambrientos, el dinero en mi mente, estoy hambriento El negocio del rap, hambrientos, en las calles vendiendo, hambrientos Mira mis ojos, hambrientos, el dinero en mi mente, estoy hambriento El negocio del rap, hambrientos, en las calles vendiendo, hambrientos Motiva thornada, hambrientos, las calles vendiendo, hambrientos, en las calles vendiendo, hambrientos,海 compond свет in su metal Por favor, barrios enfermos, manos, inventos oscaros con ventas Gracias por ver el video.